El Oquenado Yato 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 y yo tengo que la pés él me quedó no me quedó y yo talmente y yo no me quedó y yo y yo y yo Así que eso hablaba de ti misma, para no te dices dinero. ¿Qué es lo que me dice? Yo soy Miskoli. Bueno, yo soy Borsodi, en Ózzi, me dijería. Bueno, en Borsodi me dio la corazón, me dijería, me dijería, me dijería, me dijería el corazón. Me dijería que es Miskoli, porque en Ózzi se viene más a gente. Ya me dijería Kistarcsán, Pestre. Se me dijería de, pero no me dijería, no me dijería. Kistarcsán, es suficiente. Y lo creemos, que es una mujer, es una herencia de serroza, porque estaba en la vida, pero todo lo queriendo, lo que quería quería. Y he hecho una misión, a poco, poco. ... y 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 No quiero hablar de nadie de la enfermedad, solo me digo que es un malo. No puedo decirlo, porque no puedo decirlo, porque no puedo decirlo. No puedo decirlo. O sea, quien se dice en la ciudad de la ciudad, y le viste con la dinero. Porque le vi, miro, 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 miro. pero viene bien, y me quedó los billetes darme la contacto y luego los itenéste porque me puse a trafico y levo a la trafica cuando tenía 5 horas y no estaba si, él no estaba y 5 horas de la tarde me pregunté y levi a la police, y dijo que no me dijo y no levi y no levi a la cara y luego levi a la y levi y levi me dijo Y yo voy a ¿Y qué decirte de nuevo? ¡He dicho que no he querido recogiendo, porque no voy a recogiendo! ¡No he qué hizome! ¡Pártetado es me lo voy! La otra cosa es que ... Es un problema, que te es asustan tus asesinas. En quien se convierta en la web, no, no la hora de él, no tienes una canción, no tienes una canción, no tienes un cómo así. En cualquier estudio, el que no se posa a suficientemente, que no se puede despedirar la música. El estúdio es lo que se puede hacer un poco a poco, un poco a poco. Pero si es un estúdio, que es un estúdio, que es un estúdio, que es un estúdio, que no se puede despedirar la música. ¿Qué quieres? Si eres un caleo, no eres un caleo, no eres un caleo. En el caso de Picasso, tú me dices, porque en el caso de Picasso, me dio cuenta de Picasso. Me dijeron suspencado otras cosas, pero av Cornell, de son encrojado. Quiero decir a pescador. El cab Uno es un perciado, ningún ser. Me lo voy a daros nunca leseds y él no me dijoком después de youtube, porque testarán el cabcomo fuera. Por otro lado, mi lograron lo que tú, muy seguro que la ponce. ¡Muchas! pero me estuvo un del tu pueblo, es que me está en el pueblo porque me está en el pueblo. Así que no me está en el pueblo, sino en expertos. No te unes con ustedes, sino en tu gente, sino en el pueblo. Mi puesto en el canal, mi software Bíróságon junto a mi, me está en el pueblo. No te heitées, picas. Enrique, tu más laаюсь a toda la mesa, mirad, me parece un maravilloso, un maravilloso, un maravilloso, un maravilloso, un maravilloso. Ese me hacía un maravilloso, el maravilloso que él hablaba en él, un maravilloso, lo dije, que era una ropa de los vizos, pero no me lo le podía explicar. de éste vol, yimat, y es el dejo. y tanto es el dejo dejo. En el que lo llevaba y hadámos a todos. Corte, a la gente se lo llevaba el Doktor el Doktor. Y noj, entonces el dejo a todo, que van a todo, para que lo llevamos vamos a todo. Como eastarde mencionaba y describedח. Por ejemplo adjunta a montano, nos los Widoyotes que redrew Nicod intra ocurre nero. Dondeأن 25untos los Laduesques este pasa es una cosa muy bueno hoy, por otro lado que he castido... Right cannot JFK, Errón te hagués pelo downside. Si te contestó el ilíostat, está iegués no Action. ¿Por qué noый leCO? ¿Por qué indes y como 2V science co-cés? No, eseisce y sería. me lo has preguntado al youtube gotta voy a y vou a Y ya está, ya está, ya está, ya está. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. Yo le digo, esto es un promo, esto es un reclamo, quien quiere venir a la música, puede presentar cualquier cosa, bailar, o quien quiere guitarar, o quien quiere cantar, 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 y vamos a seguir en el camino. Ahora mismo con Fridin y el teléfono del teléfono, le llamé también. No he entrado. Fridin es un buen amigo. ¡Lalicán, ven! Fridin, no estoy muy cansado, no estoy cansado. No estoy cansado, no estoy cansado. No estoy cansado, así es todo. No estoy cansado, gracias a mi hermano, me llevaron el motor, un motor motor, me quedaron en la mesa, todo lo que estaba haciendo, 21 fok en el mismo lugar. Gracias, no estoy cansado. Me quedaron en la cabeza, mi corazón, mi corazón, me quedaron en la cabeza, cuando ya se quedaron 6 años, o 3 años, no sé, me quedaron en la cabeza. No estoy cansado, no estoy cansado, mi quedaron en la cabeza, no estoy cansado, no estoy cansado, no estoy cansado. No estoy cansado, pero nunca estoy cansado. En siempre, eres yo. Uno. Si necesitaría, me tomo la película. Siören a mis leyes de tu boca, me enseñé a tu boca. ¿No se puede ver 70 años? ¿Habrá el pH de la escuela? ¿Hay usted algo que tiene que ver? ¿Hay usted algo que tiene 5? Porque me dijo, tengo que ver que te he oído 5. porque no puedes leerlo. O sea que tiene que ver, no pasa. Yo no tengo el tipo de texto, ¿por qué no puedo leerlo en el coño? y me dejó que me dejó que escribí. Y escribí, mixta que mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. Pero no me escuché, no me escuché. Me dejó eso. Eres lo que no le dejó negativo. Y me dejó eso. Lo dejó eso que hasta los que a hacer la sujrón, por eso no puedo darme la la rueda de cada caso. Y me dijo nada, si se iría a mi vida... A mi vida, si me dijo algo más, que no puedo decirlo, pero quiero darme la vida. As he studies funciones ahora mismo. a vez que la persona muscó me dice la persona que ahi, no es igual. No es un alguien que resulta así. La persona haces pero si alguien no es que me vaya a hacer esa distancia a la espalda, no es meditation que necesito el corazón. es así. Así es todo. El segundo. Enrique. Te no pavard a pavard, semito pavard. Nem ajánlatos, te pavard a pavard, Enrique. Te semito. Nem pavard, no pavard, no pavard. Éppen most láttam a Youtube-on, Benny Habit, szépen énekelt, Csenháti számot úgy énekelte, az, mint az álom. Youtube-on van, a stúdió permétel, igaz, a stúdió permétel, de... egyszer szó az, hogy nem tudtam úgy énekelt az a... illető... Úgy énekelt. Olyan hangja van, mint az álom. Ez az igazság. Azt is megmondom, hogy őszintén gyerekek, hogy én nem vagyok énekes, zongolista vagyok. Az éneklésnek nekem ez hobbit. Azt mondja, hogy énekenek, magam szórakoztatására énekelnek a tévőjükbe is. Én nem vagyok énekes. Igaz, az éneket, azt tudom tanítani, hogy hogyan kell venni a levögőt, meg mit tudom én a szavakot, ezeket kell kiejteni, meg azt, hogy milyen hang nem énekel, ezeket mit tudom tanítani. De azt, hogy olyan hangom legyen, mint Zámból Jiminek, a bűnös éberem lesz. Ennyi az egész. Most feltettem a titkokra egy éneket, amit nem én énekneknek, azért titkom. Pikács azt mondta, nem is te énekle. Hát Pikács odaírtam neki, én nem akartam már lezítani, onid is lehet embereket lezítani akarnám, nem titottam. Pikács, ez titkom. Azért titkom, hogy bárkinek hangját ez utánozni. Hülye ököpörköltő. Olyan tesz fel, hogy borgasztó. A titkom az üzent, ennek a betegnőnek, mindenekre hordtam, meg az égszereket is feltettem már YouTube-ra. Ezt a bizut, amit 20 forintot nem ért, Pikács feledettem. Hát a sátra várólták valamikor, még falu napom, meg búcsom, mit tudom, hogy nevezzem. A részgyűlőket, mit tudom én, azt nevezzem, te égszereg? Égszereg, igen. Ez aluménium, az meg kopott. Adtál neki egy rossz táskát. Egy gazdag nőrőbeszélő. Majd kihasználtad, azt a nőrőbeteg. Futatni akartad Pikács? Ki akartad vinni Hollandiával? Mit képzeltél? A másik? Égszereg, nem tudom, kívül beszéljek. Már nem tudom én is. Hogy ez a kövér? Ez a dagadék? Elnézést kérlek a kövény a hölgyektől. Én nem szeretem a kövéreket. Nem is van, benne van. Nem tudom, miért nem szeretem. Sajnán nem szeretem. Ez a dagadék mindenhova bepérkőzik, betolászkodik, megkéri magát, ő, mit tudom én, irányítsa. Hát úgy énekel, nem is énekel, az basszas gyerekek. Álltam az unokám, öt éves alia, az aligás, kinenc éves, már nagyfiú. Hát különből énekel az unokám, mint a... Komolyan van dolgok. Az övé nő végképp nem tud énekelni. Végképp nem tud énekelni. Hát minket nem láttam. De még azt mondták, ő megvette a tévét. Mit vettél te meg? Anyádot vettem meg? Vagy kit vettél meg te majom? Kit vettél meg te? Miből vettél meg? Dübő? Ha pénzed nincsen, bazd meg. Ja, meg azt is hallottam, mert Henika nincs felid a fejed felett. Nincs lakásod. Valaki mondta. Várta, elmennünk fel, valaki mondta. Henne, meg Pikásnek sincsen, mert Pikásnak is el kell annyit jönni. Hát Pikás meg a Bödörbe szalik. Ez tényleg így van. A nő mondta el, aki nála volt. A Bödöré az, hogy a körben van terítve az angyal, az eltözi a sengély. És konyhába szalik. Magyarul, bocsánat, szó, elnézést kérek, aki bocsánálni akar. Hát ebből az úgy van, tehát építeni egy pottyantos bulit. Például a régi világban volt. Voltásban egy gödöl, építeni rá egy fá, bódét, vagy mit a növény, hogy mondjam, amit. 10-20.000 főnben az egész WC ki van. És itt az útban szalik. Mindenki szalik, magyarul. Van pottyantos, most már nem bívat a pottyantos, de a faluhelyben, mindig van pottyantos WC, hát én annak idején is húl nőten fel a gyereknek. Utána kerültünk, mit tudom én, panelban, a később éppen már, a 80-as években. 64 beszéltek pikás, nem 70 éves vagyok. Száma mát, hogy mennyit is vagyok. Te ököpörkölt. De le tudta, hogy 70 éves vagy? Lehet. 70 évesnek mondta engemet. Hú, nem ellen temeted évek. Nem? Pikát. Meg azt mondta, hogy te fünketlen baj. Ki a fasznak kell eztem? Mondd már meg őszintén, mert nekem nem kellene évek. Ha egyedül lennék egy lakaton szigeten, csújnán mondom ki, a faszom nem állnak ellát. Ha kalapással ütnék, akkor se. Hát hogy nézel ki? Nézzél már magadra. Meg a kövérnőr daganék. Henike. Állítódak neked volt valami élettársad, miért tudom én, mit mondtál. Ki ez a Marken veled együtti? Hogy nézel ki? Nézz már magadra. Lehet, hogy beteg, most nem akarnak megbálta, lehet, hogy betegségez által vagy kövér. Ha nem betegség, akkor egyébként kemesebbet bazz meg. Nem is mondta, azt mondta Pikácsán, hogy ha le akarsz fogni a konyáját, hitromot. Ha 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 ha. Elnevetem. Henike. Nem akarom pártatni a lakatossz se. Én senki nem pártatlan vagyok. De én szeretem az igazságot. Nézzél kész színű, ne nézzél színle ceruzon. Ha mit gondolsz? Nem tudsz énekelni. Fog fel. Elég külnek még elmegy a hangja, mit tudom én, aki Francaországba ér. Állítódak, Matyit kimehet hozzá. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé. ¡Suscríbete! ¿Cómo te pyni a la casa? ¿No te pyni? ¿Pátal el Eva? Si te pyni a la casa. Que me pyni a la casa.後 de no te pyni a la casa. No te pyni a la casa. No te pyni a la casa. Nem me pyni a la casa. ¿En qué te pyni? ¿Qué pyni? ¿Hení? ¿Ten mis pyni a la casa. ¿Hení? ¿Mercías! ¿En qué pyni? ¿Válás? ¿En qué pyni a la casa. Hensé. No me gusta mucho la música. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Hay una persona que es un ápolón, que es un ápolón que me gustaría ser. Tampoco yo soy. Tampoco yo soy. Tampoco yo soy. Tampoco yo soy. ¿Qué es lo que me gusta? Mistedes me judging. agdel mi hijo Tampoco yo soy. Calah Con lo que ninguna cosa paciente. Tampoco yo soy multi Oscar. Tampoco yo soy. En laclata, empecé la paciente. Eso es todo. Enrique, me gustaría ser un ángeloso, ¿te es más ángeloso? ¿Has? Es así, es así. No es tan grande a la gente. No es tan grande en la televisión, pero no es tan grande, no es tan grande, pero me gustaría que le dices a la habit. Porque es como un ángeloso, el abuelo. Cserháter a los que me hizo the YouTube, yo no podía me hurtar, yo no podía darme nada. Y no podía no la el nada, yo me tan me hurti y yo, yo era muy bien, yo no podía darme. Si, yo no podíaarme, yo tenía que hacerle un beso, yo me no lo hago, no lo hago, porque no lo hago, no lo hago, no lo hago. El otro proyecto me vio a la hija, una vez más que me voy a la Holanda a Magyarországra, me voy a la reputación, La tereza no es más, me voy a bus a bus. La tereza me voy a bus a bus, así es todo. Así es todo, si es todo, todo el día me quedo tres semanas, mirola la cabeza, y me voy a video, por el cual yo me voy a la vida. Esto es mi alma, y me voy a la vida. Así que si no hay que hacer, 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 no hay que hacer. C'estos que me gustó ni si. Pero no me preocupaste si, es que te despedes acorde. Que te despedes atendidas, que te despedes atendidas... que te pedes me relajèce en manera tan tranquila... SaOtente. No te Seriously has pases de... ¿Qué te deseas con el paciente? No sé... A tantas personas todavía no viéndol. ¡Mucho! ¡Mucho! Un hombre que es un hombre Pero es una picacis Me diga la picacis El es el chico, es el énecés Pico, es el que no te puede hacer el énecés Vagy mal, me diga la picacis Me lo dijo que es un mesotista Me lo dijo, que tú te hablaste De ezt nem bítatom Azt is azt mondom Van egy énekes Zondolista barátom Fiatal A nők megvannak érte valandóba Komolyan mondom És akkor És akkor Cámú átkült nekem Egy videót Ki volt Benamin Didinke Luego me decía la compilación de y de la Persona de la Iglesia. Cuando me volviste en la Corte de la Corte de Dick, solo una calle por el que una clase del porcuma, lo que lo es en la Corte. Y no sabía si no tengo que ver a suave de la Corte, él disse que es igual. Ayer dijera-la Javier, dejes yendo ... Pero no... ¡Pico elabastad el todo la TV tu belleza! So, sony y que se conoce sus a bodas! Agua menti a Budapest TV, Remember que ya no eran los lugares fiel, Pensner para Jajon Show, No eran los que se volvётam, Romero Silvia y a módrom a Budapest TV, No eran los que 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 eran las again! Eben vos lo sabotei, ya que eran las malas! Kiste moron, no la con las bien! No, 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 no. Bueno, bueno, bueno. ¡Suscríbete! 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 У S Fração Bocasztalja Úgy Todo es doloroso. Me dije que el me dijo que me hizo el Bigasgatón. Me hizo el Bigasgatón, porque él es doloroso. Si te dices a la mano, cuando te habla. Ese es lo que te hace hacer lo que tú lo vas haciendo. Es doloroso. No, los hombres no te informes. ¡Henny! Siete de ti! Oren, el nio de la gente, si es es igual. No sé, lo entendí. En la audiencia de la grabación, me lo veé. Entonces me pregunté. Alguien me pregunté, miráme en él. Yo estoy a la hora y pregunté, ¿qué ocurre? Me pregunté. Dos horas por la hora, me quedé en la noche, me pregunté. Me pregunté, en la noche, me pregunté. Me pregunté, me pregunté, ¿qué le quedé? Me pregunté, me pregunté, ¿qué es un apobo, lo que la estaba a la hora, y me pregunté que me pregunté. Por eso sucedió. Me pregunté, yo me pregunté, y yo me quedé en un poco, en un paro de salida, me pregunté a la gente con la ciudad y ahí. Ahí, en todo lo que se quedó. Y mi antes, pero nadie se llama gimnasia, entonces si empezaste. ¿Comes la primencia? ¿Comes la primencia? El dos grandes mayores. Español, a los mayores mayores mayores, los mayores mayores, los mayores mayores me dan quemar los mayores, y los mayores mayores mayores, los mayores mayores y los mayores. Trimblemente, Zsala-Nemédyaki, Zora-Nemédyaki, Omega-Nemédyaki, Crecer gaba Eeringi Lic 정 resulted de Paul Peter Eeringi suelto que él creaba Zampoco Eléter вами se vive Aye hay 500 personas Este es más despedida Así que no puedes saber Cogerás a 12 segundos cerrado El tipo de El tipo de El tipo de Y me gustaría, que no me gustaría ir, hablo de la wie prima,asıue. Gondolte en miami. Y, entonces, me gustaría hablar de la脱ia. Levanté a la ton otra vez, la ton la tonta de la tonka. E, responde a la nœud. E, sobre todo. ¿Qué es que se hagan este? Una vez que le存ás, una tonta de la tonta de la tonta de la tonta, lo que viene con la tonta, Enrique, tíắt entend garoten a tiempo, la gente le puede caigar y elESD! Aчно uniexía que cuide que es elBIRÁG, el de caigías λo, él sin sentido, esto le vende TAIG! En la otra parte,رف vadta tu由, por eso es estaré Peter Bader E사를 Zebre tú! Cuando no te pondrías Without a acceptable tiempo, Me lo no sabemos! En la región de ti, amigos S Publishas en tu hogas living. Esto se puede conseguir, porque lo que yo me voy a YouTube. Me voy a preguntar a quien es en la nación, que no me voy a decir, porque no me voy a ti, que no me voy a decir, que no me voy a ti. Y me voy a preguntar, que no me voy a preguntar. Me voy a Facebook, que no me voy a preguntar. Me voy a preguntar. Y me hacía un libro de lunes. Me hacía un libro a suprinación a la Hoblok. Hoblok, Francia, Lagarde, Lobac. Me hacía un libro en él. Me hacía un libro en él. No me hacía un hombre a mídia. Me hacía un libro en ella. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.